En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando con sólo tocarle el manto me curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, ¿qué estrépito y lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La niña la cogió de la mano y le dijo, Talitakumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Dos grandes milagros nos cuenta el fragmento del Evangelio de hoy de San Marcos. El primero es un milagro que tiene como beneficiaria a una mujer de la cual dice el evangelista que sufría flujos de sangre, tenía hemorragias. No explica la causa, pero da un detalle. Dice, había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Es un hecho histórico, pero también es una señal, es un símbolo, es una enseñanza. Esta mujer que pierde sangre, pierde la vida, es un símbolo de todos aquellos que buscan la felicidad. Y buscan la felicidad como aquella mujer en manos de médicos, insisto, que dice que había sufrido en manos de esos médicos. ¿Quién sabe lo que le habían mandado? Y que se habían quedado los médicos con toda su fortuna. Tantos buscan la felicidad, tantos, y la buscan donde no van a encontrarla. Te prometen que la felicidad te la va a dar la droga, el alcohol, el sexo, una libertad que es libertinaje. ¿Te prometen que la felicidad te la va a dar conseguir tal puesto en tu carrera? ¿Te la va a dar la casa, el auto, te la va a dar los viajes? Te prometen. ¿Y qué estás gastando? A veces también tu dinero físico o tu salud. Pero siempre estás gastando tu tiempo, tu tiempo. Has confiado en que si llegabas a tal cosa, si la conseguías y la lograbas, por fin ibas a ser feliz. Y cuando lo has conseguido, has visto que aquello no era lo que tú esperabas. Y después, quizás, de los primeros momentos de satisfacción, viene de nuevo la inquietud. Y entonces vas a otro médico. Pierdes de nuevo, no solamente tu dinero, sino pierdes tu tiempo. Fracasas en un matrimonio, te vas a otro matrimonio, te vas a otro matrimonio. El problema no está en las personas con las que compartes un pequeño fragmento de tu vida, sino que está en ti. Vuelvo a invitar a los jóvenes a que me escriban cuando tienen esta sensación de haber fracasado. Y no porque no han logrado lo que buscaban, sino porque lo han logrado y han visto que eso no les llenaba. Que eso no llenaba su corazón. Y que eso no era, como habían pensado, la fuente de la felicidad, la fuente de la paz con que habían soñado. Un segundo milagro. En este caso, no es una enferma, un enfermo. Es una niña, una adolescente, 12 años, que acaba de morir. Está muerta. Nuestro Señor le dice, levántate. Niña, yo te lo digo, levántate y la resucita. Hizo varios milagros de resurrección nuestro Señor. Por ejemplo, aquel del hijo de la viuda del pueblo de Nain. ¿Qué es lo significativo aquí en este milagro? Primero, estamos hablando de una resurrección. Nada que ver con sugestiones de ningún tipo. Está muerta y ha resucitado. Lo mismo que cuando calma la tormenta en el lago, ahí no hay sugestiones de ningún tipo porque el mar o el viento no se deja sugestionar. La niña está muerta, ha resucitado. Cristo tiene poder sobre la muerte. Y además, hay vida eterna. Pero quizá lo significativo es que la gente le decía al papá y a la mamá de la niña, no tiene sentido, no hay nada que hacer. Todo está perdido. ¿Para qué rezar? Es decir, ¿para qué pedirle al maestro? Le decían, no le molestes. ¿Para qué rezar si no hay nada que hacer? Y sin embargo, Jesús hace el milagro. Y solo le dice a esa familia. Hay que tener fe. Si tenéis fe, el milagro se puede hacer. No te canses de rezar. Aunque parezca que no hay solución. Aunque parezca que todo está perdido. No te canses de rezar. Con humildad y con insistencia. No te canses de rezar. Y no te canses, desde luego, de dar gracias. Por esa fe, por todo lo que te han dado antes, e incluso por las propias dificultades, que si estás unido a Dios, te hacen más bien que mal, aunque te hagan sufrir. El milagro ocurrió y ocurre. Quizá lo que falta es en nosotros la fe. No te canses de rezar. Que así sea. No te canses de rezar.